Y yo cuando entro a las redes que veo ese juinero de todo eso pote regao De que la tipa le quedo mal Mierda, eso no se hace Con el pueblo no se relaja, con la gente humilde no se relaja Ese cuaderno de la Piri, lo que es un maldito daño lo que esta haciendo en la sociedad Eso es lo que va a hacer ese cuaderno Y no digan ni que yo soy homofóbico, que el diablo con su hermano no apoyo esa maldita vagabundería del diablo No la apoyo Tú eres rico, dale gracias a Dios Nosotros, la mayoría de los dominicanos no somos ricos Y tú lo que estás haciendo es dañándole la puerta a uno Con ese código ahora, ahora están todas las mujeres exigiendo Sí, no, que hay que darle una mensualidad ahora Gracias a Dios que yo ni casado estoy Lo mejor, sigue así, no doble Capeldo, diría yo, que el Capeldo debería de salir O sea, no debería de salir, no Lápiz consciente Lápiz consciente debería de armar un Capeldo Lápiz consciente Meten esa gente ahí A los poques quieren meter a Bad Bunny Es que no, es que A Mike Tower Es que, es que Vaya para allá Dame su maldito Capeldo con los Boris solo entonces Ahora Usted está loco Yo, en un llegamos a la disco Yo no he visto que han metido haya ningún dominicano Y no lo vamos a meter tampoco ¿En eso de nosotros? Yo no he visto Yo te voy a decir una cosa Ya va a tener loco La mujer es más cara del mundo Ah, en este país que está En la República Dominicana En nosotros Wey Yo tengo un mito Y unos asuntos que yo a veces me pongo a darle mente A ver Que son cosas que ya no se ven Tú sabes que antes nosotros nos poníamos en la esquina Y el grupo de tigres Tú nos vayas haciendo cuentos Y cherchando y hablando Y que mierda Que le tapea a fulanita de tal Que le tapea a fulana Yo que sé que las mujeres están viniendo de esta playa Porque eso no se ve Falta una TV show Bienvenidos a Falta una TV show En esta ocasión le vamos a hablar, mi gente De un par de vainas que están pasando en este país Porque en verdad no entendemos que es lo que está pasando Pero este país está como de cabeza Lo útil es que prometieron ahí la gente Con pila de botella Dejar la botella regada y se fueron ¿Cuál es el no de que de la piris? Bullying dando 500 mil Las mujeres ahora exigiéndole a nosotros Que tenemos que darle tanto ahora mensual Tenemos que poner una mensualidad ahora a las mujeres Por culpa de bullying Y para colmo Ayer suma el video con una tarjeta black Ya tú sabes que lo que es y que la tarjeta de la mujer Esto y más hoy en falta una TV show Ay, 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 Omar Está muy feo para la foto Ya ustedes saben Omar Yo creo que esa tipa Esa síndica Hizo un abuso Fue Carolina 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 Se pasó Carolina Carolina Qué mal tú has hecho Ya hablo Carolina Pero así no Maldita Carolina Así no, Carolina En verdad Lo que yo voy a hablar es en serio Por allá, por allá Pasan pilas de chamaquitos Tú ves ese chamaquito Todos los días recogiendo esos potes La calle estaba limpiecita Con una ilusión de que se iban a llevar su tabla Su útil escolar y su vaina Ahora vienen y hacen eso Y gente Que fueron y llegaron en la madrugada Llegaron a Llegaron en la madrugada Para hacer la fila Para recibir sus cosas Y mira con lo que le saltan ahora Pero papá Que ahorita estaba Tú sabes Allá tú eres El hermano mío es de allá también Y él estaba aquí ahorita recortando Si vaina hubo la peluquería Y él me dijo Lo que tú crees que yo voy a poner relajo Que de gente Que de hacer una fila Así que si yo qué Y yo cuando entro a la red Que veo ese Ese juguero De todo eso Pote regado De que la tipa le quedó mal Mierda Eso no se hace Con el pueblo no se relaja Con la gente humilde No se relaja A mí no me va a pasar Porque a mí en realidad Yo tengo gracias a Dios Mis dos brazos buenos Y yo trabajo para eso Porque en verdad En verdad El que puede comprar Sus útiles escolares Lo compra Pero hay personas Que tienen Que no tienen esas facilidades De tienen unos cuantos muchachos Y se les dificulta No Eso se entiende Y le prometen eso Y no cumplen Carolina Mejía Con el sentimiento De la persona No se juega Con el sudor De la persona No se juega Con el sacrificio De la persona No se juega En realidad En realidad Es como tú dices En verdad Hay personas Que quisieran No ir Pero hay personas Que si pueden Comprar su vaina Que no tienen Que estar pasando Esa vergüenza Loco Al dominicano Le gusta demasiado A alguno dominicano A alguno Le gusta demasiado Lo bajo Loco Y eso es un problema Yo te digo La realidad Esa tipa Lo que hizo Fue un abuso Con el pueblo dominicano O sea Con el pueblo dominicano Con esos barrios Ahí Porque mira Loco Es una deshonra Loco Cuando tú estás esperando Una vaina No te la dan Es un bobo Y no Que yo vi Videos de personas Que estaban A las 3 de la madrugada Y que se durmieron Encima de los potes Y de toda la vaina Desde las 3 de la mañana Esperando a Carolina Esperando No Así no Loco Así no Carolina Te pasaste En verdad Yo creo que tú No vuelvi ganas Aunque mañana Tú de millones Pero tú Yo creo que No vuelve ganas Es bobo En verdad Es difícil Sentarse ahí Con eso que hizo Y Que lo arregle Vamos a ver Que ya Ahora otra vaina Esa vuelta De ese maldito Cuaderno De la Piri No En verdad Hay mucha gente Que está Mucha gente Que está decepcionado Con El cuaderno De la Piri Que no debieron Poner Que a la Piri Que debieron poner A Marileide Y Paulino Pero lo que yo entiendo Que la Piri Hizo O sea No fue Que el Ministerio De Educación Eligió a la Piri Como modelo La Piri Hizo su diligencia Y sacó Ella Su cuaderno Personal El que quiere Que lo use El que no quiere Que no lo use Está bien Eso es lo que yo entiendo En esta parte Ok Tú entiendes eso Tú sabes Que entiendo yo Que eso Es hacerle un daño A la niñez Dominicana ¿Por qué Hacerle un daño A la niñez Dominicana Porque lamentablemente Ahora mismo Lo malo Lo malo En el mundo No malo en este país No en el mundo Lo malo Lo están poniendo Como bueno Dios hizo Hombre Y mujer Dios no hizo Pájaros Ni pájara Ni nada de eso Sáquense Sua maldita vaina De la cabeza Oye lo que me lleva A la mente Va a ser que tú Dijiste Dios hizo Hombre Y mujer Y hay muchos Que quieren ser Hombre Y mujer En realidad ¿Cómo tú crees Vamos a poner Yo tengo un hijo A la hora en punto Que yo no se lo voy A comprar el cuaderno Ni loco que yo esté Pero Puede ser que hay Otros padres Que apoyan eso Y se lo compren A sus hijos El hijo mío Venga Y vea eso Y él no sepa De la diferencia De un hombre Una mujer Y un homosexual Se le va a confundir La mente Al niño Ahí entonces Es como dicen Mucha gente Que nacen No Ellos nacen Nadie nace Nadie nace Porque Dios No hizo pájaro Nadie nace Usted Charlatanazo Usted se hace Que es lo que nace Quien nace Nadie nace Hay muchos padres Que vienen Un ejemplo Los niños Los niños No saben De la diferencia Entre hombre y mujer Cuando nacen Al no saber La diferencia De hombre y mujer Cuando nacen Es que viene La confusión Entonces Si tú como padre Apoya A tu niño O a tu niña A eso Lógico Que va a crecer Así Va a crecer Torcillo Porque tú Le vas a apoyar A eso Pero si De un principio Cuando él te Pregunte Papi Que es esto Tú le aclares Y le digas Papi Tú eres esto Tú eres esto Y tú eres esto Tu madre Y yo soy esto Es muy difícil Que el niño Dique que esté Torcillo Como dicen Que nació Torcillo En búter Suyo Usted apoyó Esa va Como un dería Hay muchos padres Que yo he visto Que lo peinan Con gomita Con bolita Como la hembra Los niños Desde que nacen Entonces vienen Los niños Que viene la niña Le ponen un pantaloncillo Del hermano Que viene el niño Le ponen un panty Yo he visto mucho eso Que le ponen Una blusa Que le ponen Una vaina de hembra He visto eso Entonces usted Fue el que hizo eso Con su hijo Entonces ese cuaderno De la Piri Lo que es un maldito daño Lo que está haciendo En la sociedad Eso es lo que va a hacer Ese cuaderno Y no digan Que yo soy homofóbico Que el diablo Con su hermano No apoyo Esa maldita Vagabundería Del diablo No la apoyo Y no la voy a apoyar Nunca Y al ministerio De educación Que tome en cuenta Claro Porque aquí Querían prohibir La biblia Aquí querían Prohibir hablar De quitarle la biblia A la bandera Y aquí querían Prohibir hablar Del cristianismo En la escuela Ahora quieren Aplicar la ideología Oye que vaina Que queriendo prohibir Hablar de Dios En la escuela En las universidades Y esa lo que era Donde este país Es bendecido Por eso Porque este es uno De los países Más creyentes Que hay Le quitan Esa vuelta A este país Y nos llevó El diablo A nosotros Prendido en candela Porque ya Lamentablemente Ya esto es normal Es pecado Es normal Ya Diablo Fulano pegó Cuerno Suena Fulano es un atracador Es un duro Fulano es un chipero Es un bacano Fulano es un manazo Mató a fulano Ya Diablo es un tigre Eso es esto Ya es así La vuelta Ya Ya todo es normal Ya nada es malo Dios Patria Libertad Así nos declaró Duarte Que no ponga nadie Quiere cambiar esa vaina Ya todo es normal Y es como Estaba escuchando yo Un cristiano El otro día El mundo ha cambiado Pero la palabra de Dios Sigue siendo la misma La palabra de Dios Nos ha cambiado La Biblia Eso está ahí Tatuado Eso sigue siendo lo mismo Lo que han cambiado Son la cultura El mundo Pero la Biblia Y el mandato de Dios Sigue siendo El mismo Y ustedes El diablo Se va a quemar Si siguen esa loquera Para que tenga una idea También hablando de eso Yo escuché un cristiano También en una campaña Que dice Que el diablo Tiene a la gente loca Y es la verdad Porque Como una gente Que cree en Dios Va a hacer Esa barbaridad Otra 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 vaina Que yo te quillaísimo También Te voy a poner claro Ahora mismo Yo vine fuera Dado al pecado hoy Yo te quillaísimo Con un tal bullying Que hay Con un tal bullying 47 No yo no acepto De todo lo de bullying No porque ya Los 500 mil Se lo dejamos pasar Y ni siquiera Hablamos de ese tema Loco Pero entonces Ahora viene Y dice Que el anda Con la tarjeta Black De la mujer De 2 millones Él anda con la tarjeta Black Pero tú viste Lo que él hizo Le puso una black A todos los que andan Mujer Pero que está bien Loco Pero que entonces Está dañando la baila Loco Bulling Tú eres rico Dale gracias a Dios Nosotros La mayoría De los dominicanos No somos ricos Y tú lo que estás haciendo Dañándole la puerta A uno ¿Qué hacen las mujeres? La mayoría de las mujeres Lo primero que hacen es Ah no Tú tienes que ponerme Una mensualidad Como hizo Bulling Tú tienes que darme Una tarjeta Como hizo Bulling Mi amor Pero Bulling Hizo la diligencia Y gracias a papá Dios es rico Y está burlao Pero mi amor Nosotros estamos abajo Todavía Guayando la yuca Corazón Nosotros no tenemos Dinero todavía Nosotros lo que conseguimos Es para mantenernos Y tirar guito ahí Para un negocio Que aparezca Para ver si Dios nos ayuda Y fuu Y subimos Pero la mayoría De los hombres dominicanos Somos pobres Y viene Bulling ahora A decir Que le da Dique 500 mil Eso cuando una vez Fue un día o dos días Que se lo dio a la mujer Y ya dije Que se lo da mensual Fijo Eso es la vuelta Cuando viene a ver Fue que se lo dio Un día o dos días ¿Quién gasta 500 mil en un mes? No Que no lo gasta Ni los ricos millonarios Desperdiciándolo Como único Entonces menor Ella viene con ese Viene con ese Con ese código ahora Ahora tanto La mujer exigiendo Ahora Si no Que hay que darle Una mensualidad ahora Gracias a Dios Que yo ni casado Lo mejor Sigue así No doble No loco Pero Bulling Tú hiciste un daño Fue un dañazo No digo un dañito Lo que fue un dañazo Fue que tú hiciste A la sociedad dominicana Ahora mismo Nosotros hombres Estamos Forzados con esa vuelta Que tú hiciste Las mujeres están apoyando Esa vuelta Oye como no loco Y si tú fueras mujer O yo fuera mujer No la apoyáramos Siendo un maldito golpe Que te paguen a ti Que te den una mensualidad Como que Como que Tú estás loco Y esa lo que era Un golpe Ni de karate Es una loquera Compadre Es una loquera Es una Puta loco Bulling Si gusten su flow Ahí Que usted está bien Nosotros vamos a estar Chilling bajo perfil Haciendo la diligencia Para salir hacia adelante Las mujeres Déjense Déjense su loquera Déjense su loquera Pónganse a trabajar Que ustedes quieren igualdad Vamos a darle igualdad Entonces Pónganse a trabajar Con su diligencia Ustedes cogen El mimito gusto O más El mimito gusto O más Todavía De que uno coge Cerramos con Bulling Entonces Bulling Usted un palomo Bulling Déjese de su Maldita loquera Del diablo Que usted tiene Dañando la vaina A uno Déjese de estar Dañándole la vaina A uno Estoy quillado Con usted Miren Yo no seguí a usted De todo No lo voy a seguir No lo voy a seguir No Pero yo estoy quillado Loco Loco Todas las mujeres Nada más de eso Que hablan Todas las mujeres Loco Porque está todo Vamos a cerrar El tema de Bulling Vamos a cerrar Los 500 también Pero hacer eso Una o la de dos millones Vamos a cerrar el tema de Bulling Que lo que Que no tienen Desde el 2000 Coño Desde el 2022 No tienen esperando Con el Capel 2 Sí Tienen menos Del 2022 Por ahí No fue menos Fue como 2020 No fue por el Capel 2 Capel 2 Capel 2 Diría yo Que el Capel 2 Debería de salir O sea No debería de salir No Lápiz Consciente Lápiz Consciente Debería de armar Un Capel 2 Lápiz Consciente Organice esa vuelta Porque El que sabe De la historia Sabe El primer Capel 2 Salió Lápiz Consciente Fue Claro Lápiz Consciente Toz y Crow No me acuerdo El nombre del otro Esos fueron El primer Capel 2 Que yo me acuerdo De los años atrás Ya Fue con esa gente Entonces Como a los Fokers Se adueñó de la vuelta Y ahora Jamás quiere estar Metiendo a los Boris Entonces A los Fokers Te ha pasado ahí Lápiz Tu fan De este lado Necesita Lápiz Que tu Arme un Capel 2 Oye Que lo que Yo tengo en mente No se tu O mal Tu me dices Lo que tu tienes en mente Yo voy a decir Lo que yo tengo en mente Para mi En ese Capel 2 Debería de salir Lápiz Consciente Verdad Joa 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 El super en si Decano 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 Psicópata Neto sorpresa Neto sorpresa Correcita El fotel Oye Que maldita Ay La estoy yo amando Luego en el micrófono Tu estas reviviendo La leyenda Es leyenda dura Que estoy metiendo Los disparates Luego en el micrófono Tía T-Y-S El del batallón Es un duro Vamos a meterle De la nueva Vamos a meterle Vamos a meterle A Wilmer Roberts Wilmer Roberts De la nueva Rochie Rd Rochie Rd La cabra A quien más le metemos De la nueva Se llenan de odio Con A los poques Vamos a meterle A Nino Frittal Para cerrarlo Y de la vieja De la vieja Cuidado con Dejame Amosa la para Y el poeta Cuidado con Dejame Esa La leyenda Vaquero Ya tú sabes Que lo que va Que lo durísimo También Es que no Acabe tanta gente Para mí Ese va a ser Mejor Capel 2 Para allá Con 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 Nosotros Somos puertorriqueños Nosotros no somos puertorriqueños Los borros son duro y de todo Por este capel 2 de nosotros Usted queramos un capel 2 con los puertorriqueños Amelo usted solo Con los puertorriqueños aparte Un capel 2 de los puertorriqueños solo Ya Y punto Creo que porque enemigos del lápiz Esa gente Nada de eso Amal ahora dígame usted Amenme usted un capel 2 hoy Usted Un capel 2 Aparte del lápiz Si Yo metería ahí al poe Poeta Químico ultra mega Químico ultra mega Parte de lo que salieron en el capel 2 de 2014 Yo no puedo dejar Amos a la para Amos a la para Yo no lo voy a dejar Amos a la para Van 3 Decano me gusta pila La música de Decano también Decano van 4 A Wilmer Robert Que lo mencionamos en el otro Pero No porque es el tuyo Yo amo el mío Tú amando el tuyo Wilmer Robert Rochi RD Rochi RD Gatillero 23 Gatillero es duro Gatillero Era pero mambo Entonces ese fue el capel 2 de usted Vamos a hablar de El Jerry soltó su capel 2 El Jerry soltó un capel 2 Ahí yo Él hizo una video reacción Y de todas las Me tripuló el capel 2 del Jerry Vi que también El 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 en verdad, en verdad, él es duro, loco. Yo a M.C. El Vertigo lo sigo desde sus inicios. Incluso llegamos a hablar por Dien y de todo. Desde los inicios yo lo sigo. Desde que él era fritalero sigo yo a M.C. El Vertigo. Es un joseador de verdad, un joseador duro. Entonces a lo foco usted debió de tomarlo en cuenta. Usted no debió de tirar su talento por el suelo porque él tiene talento. El chamaquito lo aplica. No podemos ser mezquinos. Dice que no, que él no, no, no. El chamaquito lo aplica. Y ha hecho más que muchos raperos. No sé si tú te acuerdas de cuando antes estaban haciendo la vaina de la vaina que siempre sacaba música, tú sabes, de los afroamericanos, esa gente. Él siempre rompía con los drills y la vaina. Siempre rompía. Siempre rompía con los drills y la vuelta. Entonces a lo foco usted está haciendo mezquinos con eso. Nueve. Y usted, que ha perdido suyo personal, venga y házmelo. Házme el suyo, venga personal. Lo estamos operando. Haga su entrada aquí, mande su silla, agarre el micrófono y rompa. Vamos a pasarle el micrófono a nueve. Y rompa con el campeón el campeón del suyo personal. Nosotros amamos el de nosotros. Yo dije... Señores, señores, discúlpenme. Llegué tarde. Es una deligencia. Este hombre que... Este hombre que dé pedido. Por ahí, ustedes saben. Pero los muchachos, yo sé que estaban metiendo manos durísimas como ustedes. Este hombre va a ver que... Vamos a armarle un... El Capel Dough mío personal. El suyo, además de los tigres. A ver qué es lo que hay. Yo no lo llamé el Capel Dough. Yo lo llamaría el Capel Dough del lápiz. Pero ya yo... Yo armé un del lápiz. No, no. Pero en el mío ese va a estar como cabeza principal. También el suyo. Le, 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 le. Rompa, rompa. En el que yo voy a armar tienen que estar en los viejos escuelas. Van a ver un par de nuevos talentos también que no se pueden quedar. Pégase, pégase. Y ahí está un lápiz consciente que no se puede quedar. Cada vez que yo digo un... Un personaje lo tengo así, sí. Muy duro. No, no. Pero que sí, el lápiz está duro. Porque puede ser que yo diga uno y que diga... No, sí, cómo no. Porque he visto a varias gente incluso el mismo Santiago habló de gente que lo dejó para un 2034 y vi que sacaron una versión de ellos que ya andan por ahí jogando en las redes sociales. Yo pondré ahí un lápiz consciente, un vaquero, un Mozart la Para, un Don Miguelo, un Secreto, un Nipo, un Fotel, un Decano, un Énfasis, un Wilmer Robert, un T.Y.X. ¿Y de cuánta gente son ese Capel 2? No, si usted me pone algún Capel 2, yo te voy a hacer una vaina. De 20 gente, abusador. Flow. Esto que hicieron, aquella vez, los Tigres. ¿Cómo se llama? Pero si tú me pones a meter un Capel 2, yo voy a meter sacos de gente. Un Chelo Chá. Y si empiezas a mencionar a esta gente, oye, lo mejor es que a mí no me busquen de que paquearme mi Capel 2, porque yo no voy a dejar uno fuera. No, ahora que tú no pones un Capel 2. Ahora, si tú me pones un límite, me dices, mira, que tú vayas a hacer un Capel 2 de 8 gente, yo te saco 8. que yo entienda que son mis favoritos, pero si tú me pones a meterse un Capel 2 de media hora de Tigres rapeando. Si tú te pones a hablar a mí de Capel 2, olvídate que yo tengo a su muñeco grandísimo, porque ahí saco de gente duro que merecen estar ahí. Hay otro que todavía no tan muy adecuado para estar ahí, porque el Capel 2 es para los artistas, me dice, aunque muchos no lo vean así, pero sí, atención usted que me está riendo. El Capel 2 es para que usted se mida con el otro, a ver si usted es más duro que el otro. Eso no es decir que no, 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 ahora es el Capel 2 que van a hacer esa gente por ahí, van a meter, lo van a usar como un medio de, como un mercado, o sea, para internacionalizar el género, van a meter un par de gente, pero el Capel 2 la verdadera función del Capel 2 es usted como artista medirse con los locales de aquí, a ver cuál es el duro, cuál es el floro. Esa es la idea. Claro que sí. Siempre los que más sobresalen son los que se quedan pegados feos. Y hay veces que no se la dan al que sobresalió. Ah, no, fulano no es de nada, fulano es esto y no se la dan a veces. El Capel 2 2008 y 2014 yo no encontré desperdicio en ninguno. Pues todito lo metieron duro. Todito. El 2008 y 2014 es todo. Vamos a ver este que quiere hacer a los Focke ahora con los Boris. Pero es que el Capel 2 no es de los Boris. Es que yo yo no voy con eso. El Capel 2 no es de los Boris. Que me cuse los Boris. Ustedes son miedos todos. Ustedes son durísimos todos. Ojalá nosotros en este programa llegue a un nivel que ustedes vengan aquí de todo. Pero no es de ustedes. A los Focke vaya para allá. Hame su maldito que ha perdido con los Boris solo. Entonces, ahora, usted está loco, coño. Yo en un llegamos a la disco yo no he visto que han metido haya ningún dominicano. Y no lo vamos a meter tampoco. ¿Y eso de nosotros? Yo no he visto eso. Es que es uno de nosotros. No. A los Focke lo que está haciendo un tollo. Nosotros es Capel 2. Ah, que quieren hacer colaboraciones con los internacionales. Háganla de manera independiente. Por eso de meter internacionales, los boricuos, fulanitos allí. Eso no. Porque Capel 2 es lo que representa el Real Local, el movimiento local de República Dominicana. Entonces, eso es lo que sabemos mucho que lo tenemos claro para ellos. Hay otros que no. Hay otros que lo quieren ver. Vamos a meter en Capel 2 a hacer un mercado con él. Cuando yo vea que no llegamos a la disco, yo veo que metan ahí un dominicano, un Mr. Blas, la fama. Porque uno minimiza a Mr. Blas, pero Mr. Blas se metió en Hey Mr. aunque fue con una y el hermanito le dio un empujón, pero el tipo está ahí y tiene doscientos y pico millones de reproducciones. Claro. Sí, y Mr. Blas eso es lo que cada vez que le hablan de música él dice Hey Mr. está ahí y los números están ahí. ¿Qué? Y él está ahí. Claro. Entonces cuando yo vengo, llegamos a la disco que aparece que hay un Monza. Un Lápiz. Un Lápiz. ¿Ve? Entonces yo digo Un Alfa. Digo, un Alfa, digo uno que también en Capel 2 tenemos que bregar el con los Boris, pero no. Entonces, estoy de acuerdo con que esté en los Boris en el Capel 2 o no. Ya. Mis razones ustedes lo escucharon ya. Preguntábame si yo estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con...? No. ¿Cómo usted viene a hacer eso a los pókeres? ¿Cómo tú no haces eso a nosotros? ¿Tú piensas que el Capel 2 no se va a pegar en el Capel 2? ¿Cómo no se va a pegar en el Capel 2? Ya te voy a decir una vaina a ti. Va a sonar va a sonar de arrogancia y de que vaina. Pues ya los dominicanos no necesitamos de que vaina. Nosotros nos estamos rompiendo en el mundo entero ya. Oíste. Porque está todo sí. Los Boris son más internacional que los dominicanos. Eso no se discute. Pero ya nosotros dominicanos lamentablemente estamos haciendo demasiada vaina grande. Estamos rompiendo fronteras. Demasi... Mira ese Alfa, ese Chimbala. Toquicha. Toquicha. Amenazi. Lírico anda por allá. Lírico en la casa. Chimbala. El Kizer que viene subiendo con... Sí. Están haciendo... Oye, tú estás loco ya. ¿Qué es lo que... Lápiz Consciente? ¿De qué tú me estás hablando, Fokke? Tú lo que estás loco, Fokke, ¿le? La gente andan fulay por ahí andando durísimo. Esa gente andan durísimo para aquel lado dando corriente donde quiera. Pero venga acá, compay. Entonces... Aperita o 2024. 24. Fokke. Eso se va a pegar como quiera. Olvídate de eso. Eso se va a pegar. Pero ese es... Ahora, yo te entiendo porque tú lo que dices, ok, está bien. Se pegó aquí. Tú lo que quieres es que se pegue. Para allá se va a pegar porque ya los números de nosotros están hechos. Digo nosotros porque soy un americano. Claro. Ya son números de nosotros, ya están hechos, ya nosotros cruzamos fronteras y que estamos para allá. Claro. Obligado, obligado. Ahora ya que tú quieras llegar a la China, para allá, a la Asia y esa gente para allá, de donde le llegue el sol, ya son otra vaina. ¿Tú me está entendiendo? Ahí tienen que meter al coreano porque ya lo que está buscando es meterlo para allá cuando el sol no da. ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Pero nada, porque para adelante alma lo tuyo con lo borico, alma lo tuyo. Dale para allá. Y sigue poniéndolo dominicano por el suelo que los malos somos nosotros. Los malos son los lambones que tú tienes atrás. Esos son los malos porque en vez de en verdad uno no, uno no puede decir que no necesita del otro pero como que uno va a seguir comiendo igualito. Los malos son los que apoyan esa vuelta. Digo que hay que estar lambiéndole a la gente. No nos lamba a la gente. Que digan que uno es orgulloso, que digan lo que sea porque uno no tiene que andar y que es lambedera. Hay que hablar las cosas como son. Yo por eso soy lapicista. Oye, en programa, tú ves en programa, loco, sin ofender a nadie ni nada pero tú ves en programa que tienes miedo de hablar de los focals. Tú ves en programa que hay gente que tiene miedo de decir la verdad de gente. Sí, señor. Tú ves en programa que hay vainas que la tapan, vainas que están mal. Oye, oye, el nombre de él ahora. El iluminado, ese tigre está poseído mínimo. Oye, el iluminado. Está loco, mío, eh. Se metió con lo iluminado. Claro, eso es iluminado. Eso es. Un iluminado, todo lo que te ha cambiado robo, es un vainita robo. ¿Cómo? Eso es la vuelta. el tipo está pecado con sus iluminaciones. Esa es la vuelta. Pero nada, mi gente, hay momentos. Tranquilo, César. Que mi momento llegará. le voy a dar un sillazo. Y, Carlos, ya que usted no estaba aquí, pero ¿qué usted pina, Carlos, de esa maldita vaina de bullying, Carlos? De esos cuartos, de esa blanca, Carlos. ¿Qué usted dice de eso? De bullying. Está tocando sus mujeres y son sus cuartos, pero deja de dañar el maldito sistema. Está dañando el sistema. Oye, vale. No, y lo chulo es ahora que las mujeres ahora toditas, tú las ves en las redes. Yo quiero un bullying en mi vida. Yo quiero un bullying en mi vida. Bullying está ahí. Está ahí. Quítenselo a la mujer de él. Quítenselo. Trenerle, que darle atrás. Y Bullying lo dijo, que la gente no anda en amor, lo que anda en el cuarto. Oye, y hay un tren que se está haciendo viral, se ha hecho viral ya, que las mujeres ponen una foto de ella, ponen los montos, tanto de casa, tanto de una compra, tanto de internet, o sea, ellas ponen como la cantidad de dinero de los gastos de ella, o sea, lo que el hombre tiene que llenar para poder y yo pregunto, mujer, ustedes que han hecho ese tren, y ustedes que no aportan a nosotros. Salto. ¿Qué tú aportas a la relación, mamichula, tu culo nada más? ¿Qué tú aportas? El culito. Tú me pones a mí 12.000 de casa, 15.000 de compra, 2.500 de internet, 5.000 para las uñas, ¿y qué tú me aportas a mí? 5.000 de salón. ¿Eh? Que si tiene una veli. ¿Qué es lo que tú pones ahí? 500 para el loco, para el cerquillo. Nada de eso. No. O 5.000 para el loco, para la gasolina. Nada de eso. No. Los polocheros tenis. Los polocheros tenis. Nada de eso, para el loco. Es Ignacio, nada de eso. Ah, no. Ah, no. El hoyito pelú ahí, nada más. Nada. El hombre, el hombre lo tiene que matar, así ya. Eso es cuestión de momento, eso en un rato, tú te pones, ey, atención los tigres que hacen eso, porque aparecen tigres que en verdad le ponen eso a las mujeres, y está bien, porque es que a las mujeres, uno es un proveedor, pero coño, a ese nivel. Anda ahí, la palabra proveedor ya la han dañado. Oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, la persona está muy confundida. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si tú te casaste, ¿verdad? Y tu mujer es una ama de casa, el deber tuyo es suplirle todas las necesidades a esa mujer, porque tu mujer es una mujer dedicada a tu casa, ama de casa, ¿verdad? No puede trabajar porque está atendiendo a los niños, atendiendo la casa, lavándote, cocinándote, etcétera. Esa mujer está trabajando más que cualquiera porque se está dedicando al hogar. Ahora bien, si tu mujer trabaja al igual que tú, debe de ser como ellas mismas dicen, una igualdad de género, 50-50, 50-50, y punto. Usted, mujer, aunque usted sea la mujer, pero si usted trabaja igual que yo, usted tiene que aportar igual que yo en esa casa. Ahora, si usted la ama de casa, lógico que yo tengo que mantenerte y date todo lo que tú necesitas porque tú eres la ama de casa y te dedicaste al hogar. Pero si usted trabaja igual que yo, vamos a suplir la necesidad del hogar entre los dos o si no, usted quédese sola y yo me quedo solo y punto. Esa es la maldita vuelta. Oye, pónganse a favor mío, Tigre. Vamos a esto, que no somos ninguno pendejo, no somos ninguno pendejo. Oye, yo venía en un carro y venía con una gente hablando de un tema y que una vaina y salte una mujer, yo me quedé callado porque a mí no me gusta meterme en conversaciones ajenas, pero oye lo que dice una mujer, que cuando ella cobra sus cuartos son para ella, para ella, pero cuando el marido cobra, tiene que pagar la casa, tiene que darle lo de ella, para ella ponerse bonita, que lo de ella son para ella, para ella gastarlo en lo que ella quiera. Es que es lo que te estoy diciendo, pero que eso está mal, porque si ella trabaja y consigue dinero igual que él, o cuando viene a ver hasta más, porque hay veces que ganas más que tú, hay veces que ganas más que tú y tú tienes que suplirle a ella, no, si es por el totico el diablo eso, eso es lo que más es regalo. Es verdad, lo que más es, lo que más es truchita en esa 42 y en todos los lados, si es por eso, a mí llámenme tacaño, porque yo sé que van a acabar uno, pero van a decir de todo, a mí no me importa, a mí acábenme, que yo estoy preparado para la crítica del mundo, pero a mí no me importa, es la realidad, la realidad duele. ¿Ustedes piensan así? Que el hombre tiene una suma para llegarle a ustedes, porque hay un requisito monetario que hay que llenarlo, para poder frenarle a ustedes? Miren, en muchas de las avenidas populares de este país aparecen unas chicas que no te piden tantos requisitos, no, no te piden tantos requisitos y tú la vas a pasar bacanísimo. Tarifa, hermana. Mira, tú la vas a pasar bacanísimo, porque ellas tienen su tarifa. Y por lo demás es más bacano que cualquiera. Ella te dice, tú quieres los tres servicios, tú quieres dos, tú quieres uno y tú vas a pagar por lo que tú necesites, ahí tú no tienes que pagar casa. Puerta de alante y ventana. Tú no tienes que hacer compras, tú no tienes que pagar internet. Es más, si tú te la quieres llevar, en caso de que tú quieras un aparataje, tú le dices, mira mami, te va conmigo hoy. La salida, normal. Solamente le va a pagar la salida y te va con esa chica. Normal. Y esa mujer tuya, tú ese día, sí, no, 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 va a pasar el flow de tu vida. Dando para. Y ya. Así que ustedes, las que viven poniendo requisitos para uno llegarle, esos requisitos, esos requisitos, ¿es algo ustedes vamos a hacer con ellos? Baitánselo. Bueno, ustedes lo van a agarrar, lo van a doblar viendo Blay. Sí, salto. Viendo un papelito. Si bien dobladito, lo ponen, cuando se vayan a acostar, lo ponen abajo de la almohada y se acuestan a dormir. A ver si su sueño se le hace realidad porque los tigres no andan por bien. Ahora, mira, nueve. No andan por bien. Nueve. Te digo una vaina. Este, este, este chingue, agarren un cortecito, oíste, y digan, la vuelta de, atención país, la vuelta de Tolentino, atención país, este país y muchos países del mundo se van a poner que la mujer no va a valer un peo. Llévense del loco. Ustedes, mujeres, muchas que me están viendo, ustedes van a tener que, que rogarle al hombre, para el hombre meterse en compromiso con ustedes. La mayoría de los hombres lo que van a hacer, como están haciendo muchos, que lo que tienen es marinovia, es normal. Tú ves que ya ahora mismo es marinovia. Duermen juntos, viven hasta juntos, pero no están casados. Pla, 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 ya. Loco, ese la voy, van a haber mujeres que van a tener que pedirle matrimonio a los hombres y los hombres van a tener que pensarlo para ver si se van a meter en compromiso con ustedes porque que estamos exigiendo demasiado. Te voy a decir una cosa. Ya va a tener loco. La mujer es más cara del mundo. Hay gente para ello que está. Está en la República Dominicana. Wey, tú te consigues una gringa, loco, y te vaquea. Wey, pero yo no entiendo, man. Tú te limpias de una vez. La mujer es más cara está en la República Dominicana. Te consigues una europea, loco, y te limpias, y te va bien. Mujeres bonitas, mujeres lindas, manos, y ojo, ojo, las dominicanas no son las mujeres más bonitas del mundo. Claro que no. No señor. ¿Vete para Brasil? No señor. Venezuela. Pero sí son las más... Colombia. Son las más caras. Lógico. Eso sí. No, y yo te voy a decir una vez, Nati, yo no cambio la dominicana. Tú le preguntas, no, yo tampoco. Tú le preguntas, tú le preguntas, tú le dices a una dominicana que cuál es el perfil del hombre perfecto. Y ella te va a decir lo siguiente. Millonario, rico, 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 dólares, cuatro. Millonario en dólares. Cuatro. Eso es la que quieres resumir, porque la que quieren, y en fin, empiezan a decir cosas, que no, que esté económicamente bien aposicionado. Podrido en cuarto. Una buena procesión. Claro. Que sea un hombre no maltratado, que no sea un tipo muy callejero, que sea un tipo, tú sabes, el apellido de aquí de República Dominicana, es por ahí que ya se van. Picionados, que pasas. Sí, cositas así, cositas así, pero no vengas tú, tú no vas a ver el motorista con una tipa de esa monta atrás. Tú lo corrales. Pero dije que el motorista o el delivery, sabemos que los delivery toditos aplican su labio cuando llegan a entregar un servicio. Y tú sabes que de la tipa de la vuelta con su chafón le digas, wow, pero chapota tiene la sierra. Güey, muy raro. que se ofenden y hasta llaman para el formado, no me manden ese servicio para acá. Sí. No me lo manden para acá que es muy grosero. Muy raro. Llevándole el servicio. Muy raro, nuevo, usted ve, digo, una mujer con cuarto con un hombre arrancado. No va a ver eso. El día que yo vea eso, me retiro. Atención, país. Muy raro. El día que yo vea que una mujer aposicionada tenga un cúlcacado, un pica cácara, un cúlcacado. Está loco, no existe. Yo me retiro. Para que sea una señora que tenga su edad, que busque un jovencito. Muy difícil. Y si se da, ella no tiene una pareja, ella va a tener un prisionero. Un prisionero. Es un prisionero que ella va a tener ahí. Pero, no, pero quieren controlarte, hasta el agua que tú te bebes, la arranca. Es un prisionero, y continuar una mujer con su cuarto. Es un prisionero que tú eres. Tú estás loco, no es. Ahí te va a perder el acceso a la libertad. Y la mujer, oye, como tú dices, la mujer es más carata en este país, porque tú te consigues una gringa y te limpia, loco. Una europea te limpia. Oye, cualquier mujer de ese país te limpia, de una vez, tú estás loco. Mira, yo tuve la oportunidad de salir con una chica, una cita. ¿Cómo? Sí. Y yo tenía hasta vergüenza. ¿Y a dónde era la tipo? Sí, espérate, yo tenía, no, me voy a ahorrar el país. Yo tenía hasta vergüenza porque la chica, ella paga, yo quiero pagar, ella me dice, no, está bien, yo voy a pagar, yo no, no, no. Digo, no es que yo sea machista, pero lo común es que el hombre, como un dominicano, me dice, no, no, no te preocupes, yo pago, yo pago, y yo, y yo, y yo estoy, digo, si yo te caí de gancho, yo tu nombre, cuidado, cuidado, sí, porque es que uno no está acostumbrado a él, es un dominicano, no está acostumbrado a que lo traten bien, son ustedes las que han puesto a uno así, a veces a uno le llega la buena, y uno la deja, y uno la deja, es verdad, uno lo sabe, ya uno está dañado, ya, ya la está, a que salgo contigo, eso es lo del Uber, lo de la cabaña, lo de la comida, lo de, lo del cuido del niño, lo de la sorpresa, cualquier vaina, tú me entiendes, es verdad, entonces yo no te acostumbrado a pagar todos los servicios, cuando vienen estas, oye, de aquel lado del río, que quieren invertir la cosa, uno como que, la mujer, la mayoría, oye, la mayoría de las mujeres desde el país, le han dañado tanto al hombre loco, que hay veces que el hombre encuentra a la mujer ideal, y la deja ahí, y la suelta en banda, porque hasta se atuta, y dice, y de verdad esto, no, yo voy a la banda de esta mujer, esta mujer quiere darme un tumbe grande, esta mujer lo que quiere es, porque ya te tienen dañado, porque la mayoría son chapeadoras, la mayoría, y cuando tú encuentras esa mujer que tú ves, que quiere hacer algo, a veces tú lo que dices, mierda, esta tipa como que está rara, y si eres enferma que estás, coño, cuidado, y es algo que tiene, que vamos, vamos por acá, yo tengo un apartamento, camina, y que, muchacha, apartamento, hay una vaina, y ella acaba de creer que tengo cuatro, sí, y no, mentira, y uno echa para atrás, y uno dice, mierda, después uno dice, coño, pero mira, baila conmigo, yo de loco viejo, deje pasar esa, deje pasar esa, la deje capaz, ustedes no han visto el meme que yo hice, ¿cuál fue eso? ¿cuál fue eso? ella como dice, si yo la invito, pago yo, y si ella me invita, también pago yo, ustedes no lo vieron ese meme, yo vi algo similar, sí, que tú subiste, sí, oye, como quiere un niño, no, de bobo, los hombres estamos desamparados, yo te estoy diciendo, que va a llegar un tiempo, que la mujer va, la mujer va a tener que pedirle matrimonio al hombre, para que el hombre se case con ella, tú vas a ver que sí, los hombres, los tigres se van a poner bacanísimos, y van a andar a un lado del pueblo, para no es muy lejos, para no es muy lejos, ¿cuánto te tiene que no es una boda? de dos gente joven, porque los viejos, tú ves ya los viejos, a usted le sale, de dos gente joven, ¿cuánto te tiene que no es una boda? tengo un rato en verdad, yo nunca he ido a una, tengo un rato en verdad, aún me está mal, no estoy de una boda, que hay gente que se juntan, y tienen hasta hijos, es normal en este país, yo hay niños libres por un tubo, y se te llame, este país es normal, pero una boda, entre gente joven, yo tengo tiempo, que no veo eso, claro, ustedes me dicen lo contrario, me dicen no, a cada rato aquí se case una gente, ahora, yo tengo un mito, y unos asuntos, que yo a veces me pongo a darle mente, a ver, que son cosas que ya no se ven, tú sabes que antes, nosotros nos poníamos en la esquina, y el grupo de tigres, tú nos veías haciendo cuentos, y cherchando, y hablando, y que mierda, que le tapea a fulanita de tal, que le tapea a fulana, yo quiero decir que las mujeres, están viniendo de tapas, ya porque eso no se ve, le quitan la tapita, yo quiero saber, por favor, alguien que sepa, del tema, hay en países, ¿por qué las mujeres ya están viniendo de tapas, porque eso no se ve? 9, en realidad, en realidad, hay países, que la debildan, igual que a nosotros los hombres, que nos quitan, el asunto de la circuncisión, si hay en países, que hay a mujeres, puede ser que lo hagan, digo yo, aquí hay que averiguar, a ver si es que es lo que le está pasando, cuidado si lo han hecho aquí también, y usted está ajeno a la situación, pero, en realidad, es como usted dice, yo no sé si es que lo están haciendo, demasiado temprano, ok, pero, en los tiempos, en los tiempos de más atrás, estoy hablando de una generación, antes de mí, porque ya a mí no me tocó vela, cuando dos personas, se casaban, o los casaban, los casaban, siempre los papás, eran los que iban a atender la cama, ellos iban a atender la cama, y si encontraban, sangre ahí, en la sábana, porque él tenía una sábana blanca, y una sábana blanca, oye esto, le tendría una sábana blanca, y si los papás encontraban la sangre, si ellos probaban ese matrimonio, porque la, 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 la muchachera pura, era señorita, no estaba manosa, pero si esa sábana, quedaba, solamente mojada, esa no, había un maco ahí, o sea, te estoy, te estoy diciendo, de, 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 de cómo funcionaba la cosa, que antes se veía muy a menudo eso, mujeres, señoritas, yo que, pero ya eso no, incluso, yo tengo un pana, que él se sintió mal, tú me vas a ver ahora, el entrevista, pero tranquilo, porque yo no voy a dar tu nombre, pero tú sabes que a ti, que te estoy hablando, ay, 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 sí, que él se estaba sintiendo mal, porque me dice, coño, mano, yo estoy quillado, digo, ¿qué fue? No, porque cuando estamos en el coro ahí, muchos de los muchachos, echando su cuento, echando su cuento, que en una época de su vida, le tocó detapar a una chica, y a mí nunca me ha tocado eso, diablo, de mala suerte, yo te voy a decir la verdad, bro, para ti tocarte eso, tú tienes que criarla desde chiquita, casarse con una menor, mira desde chiquita, dale ese seguimiento, porque, arriesgase a coger 30, tú no la vas a encontrar, como somos nosotros, sí, tú no la vas a encontrar, porque es que ya mire, hermano, eso es de, eso es de mi luna, bro, o cuidado, cuidado, si eso es parte de la evolución, que ahora están naciendo así, puede ser también, como la cosa, como la cosa está tan moderna, y el pollo, y las hormonas, y todos esos asuntos que andan por ahí, oye, cuando viene a ver, pero, no, no, eso no existe, ya te dije lo que puede ser, lo que puede ser, pero, es como tú dices, es muy difícil también, que en este país, se use eso, mayormente los Estados Unidos, sí, pero es muy difícil, que en este país, se use eso, sí, en esos países, sí, hay muchos niños, que sí se lo hacen en este país, después de los dos, después de los siete, por ahí, creo que, se lo quitan, que en estos países, en Ucrania, y esa gente, para allá, sí se utilizaba eso, la circuncisión, se utilizaba mucho, pero comúnmente, eran los varones, no, porque la circuncisión, es de los varones, sí, los varones, pero a las hembras, quizás le harán otra cosa, y le mochan, la telita, eso es bueno, para la salud, yo no me hice eso, me dio miedo, la vuelta, mira, ya que caímos ahí, yo estaba pensando, ahora, a mí me dio miedo eso, según los especialistas, es más beneficioso, para el hombre, más, más higiene, sí, pero, pero, conchale, yo me pongo a pensar, eso es como que tú, andes sin franela, ay no, déjeme así, o sea, tú va a andar con el cabezote, desprotegido, claro, la ropa, lo que lo cubre, la ropa, no la va a tener, exacto, ahí la mala conviene a la, señores, todo lo que uno va a hacer, por el bienestar de uno, pero le favorece también a la mujer, porque la mujer va a ser muy beneficiosa, en eso, porque, lo primero es que el muchachito, allá abajo, va a crecer, si llegaba a 10 kilómetros, él va a llegar a 10 kilómetros, punto 5, sí, porque va a seguir un poco más para allá, en vez del doblar, él va a seguir un poco más para allá, o sea que, eso es beneficio por todos lados, pero una de las partes, que yo me hallo en contra, por lo menos, dime tú, que tú salgo un día rápido, sin nada, por el interior abajo, y te pongo un pantalón, se te va a pegar feo, eso ahí, güey, se te va a pegar feo, una vez, una vez, loco, mira, una vez yo me fui la telita, le dije, no sé, cuando era, ¿qué era esto? ¿qué es lo que ha sido dominicano, pasa por ese chico? ¡Diablo! Yo, güey, la mamá mía, que si la tengo en gloria, tuve que salir a la diablo, corriendo, pensando que yo me había matado, ¿cuándo? Yo me he usado en el zapato, muchacho, subiendo el tipe, que no fue, y entonces, ni para abajo, ni para arriba, si le das para arriba, duele, si le das para abajo también, Tú no tenías la maña, yo no puedo ser para los sirios. Gracias por estar con nosotros, en Falta Una TV Show, suscríbete, dale like, activa la campanita, ya tú sabes, síguenos en todas nuestras redes sociales, Falta Una TV Show, ya tú sabes, mi gente. Ya tú sabes, rompe. Oh.